Bueno, veremos qué pasa, 33 minutos de fútbol, acomoda allí para darle el número 29, acomoda para darle Renzo López, momento cumbre en la definición del campeonato seguramente, se va a hablar de esta incidencia durante toda la semana, por lo que ha sucedido aquí en el Estadio Centenario, y también tendrá que ver cómo termina el partido, no, si gana Plaza, se va a hablar mucho más de esto, va a llegar Renzo López, le va a pegar el número 29, en el arco está Dawson, 33 minutos con 40, conversa el árbitro Daniel Fedorzuk, con el arquero de Peñarol, que sigue seguramente allí reclamando, recriminando por esa jugada, donde terminaron sancionando penal favorable al equipo joroniense, reitero, está para darle Renzo López, demorada la ejecución del tiro penal, muy conversada la cosa aquí en el Estadio Centenario, le dice que no se adelante allí el árbitro Fedorzuk, al arquero de Peñarol, 34 minutos de juego, le va a pegar Renzo López, va a llegar la ejecución del tiro penal, vendrá el número 29, va a dar la orden al árbitro, Plaza por pasar arriba en el marcador, atención, viene López, el disparo, gol, 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 gol al Estadio Centenario, con un penal polémico, pero poco le importa a Renzo López, lo gana el equipo coloriense, 1 para Plaza, 0 para Peñarol, el Pata Blanca adquiere campeonato. Relata Nicolás Barrito. Bien ejecutado el penal del Pata Blanca, muy bien Renzo López, que poco le importó lo que había sucedido, si era penal o no, lo cierto es que el Pata Blanca ahora está en la lucha, por ahora gana 1 a 0 y lo va sufriendo Peñarol. Cambia por gol ese penal, Renzo López pone 1 a 0 arriba al Pata Blanca, como dijo Gabriel poco le importa, eso es lo que tiene que hacer, termina ejecutando, Dawson se la juega por el otro palo, 1 a 0 arriba para el Pata Blanca que quiere quedarse con esta semifinal y disputar dos partidos más. En un penal en donde no se sabe bien que se cobró, si era mano de Plaza, si era mano de Peñarol, si era mano hasta del árbitro le diría, Plaza Colonia convierte el primer gol del partido, se le pone muy cuesta arriba al conjunto carbonero. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Voy a ir a zona baja con Lucas Ibáñez porque hubo una tarjeta amarilla, balón que va jugando Rodríguez, Rodríguez para Cajelmacher, Cajelmacher con Elizalde, la toca a la mitad de la cancha el conjunto carbonero, va recibiendo la pelota Cajelmacher, aguanta el número 24, levanta la cabeza, abre sobre el sector derecho, vino el balón para Giovanni González, González entregando en corto, juegan para Canovio, Canovio poniendo la pelota para González, González va jugando de balón, se viene Peñarol sobre el sector derecho, marca, marca en el fondo Olivera, largo pelotazo del número 32, marca en el fondo Rodríguez, complementa ahora Cajelmacher, largo pelotazo, balón que le cae a la mitad de la cancha Gargano, Gargano la tira larga para el canario, se viene Albert Martínez, juega atrás, vino para Torre, gol 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 de Peñarol Torres, Torre, Facundo Torres, lo empata el carbonero rápidamente, gran jugada de Peñarol la bajó el canario Álvarez Martínez, lo dejaron solo a Facundo Torres, que llegó de frente al arco para sacar, un disparo rastrero inatajable para Mele, lo empata Peñarol rápidamente, 39 minutos de juego, 1 para Plaza, 1 para Peñarol, Facundo Torres, dando sus últimas alegrías al pueblo carbonero relata Nicolás Barrito después de esa gran jugada de Gargano que le puso esa pelota servida para que Agustín el canario Álvarez Martínez parara esa pelota y la dejara servida para que entrara Facundo Torres y le pegara placer, nada pudo hacer la defensa de Plaza Colonia, gol y tablas en el estadio centenario y rápidamente empata el encuentro del carbonero, buena pelota de Gargano que decide enviarle un pelotazo como quien dice el canario pero que lo ejecuta muy bien y mejor todavía la baja el delantero de Peñarol que busca a un Facundo Torres que le gana la espalda a Brenner Ruiz Díaz que nunca lo ve venir, le gana en velocidad por supuesto, pasividad enorme la defensa de Plaza Colonia, poco le importó también a Facundo Torres que define muy bien ante el achique que hace Santiago Mele y pone el partido, a Peñarol en partido que pelota le metió Gargano al canario Álvarez Martínez señores y señores, gran pelotazo del 23 de Peñarol que la bajó el canario para Facundo Torres y con esas pinceladas de lo último que le queda para el conjunto carbonero, ese zurdazo enorme contra el palo derecho de Mele, se pone en partido Peñarol 1 a 1 Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. 41 minutos, ataca Plaza Colonia, pelota para Masia dentro del área y Justito, Justito se cruza Cajelmacher, Justito el número 24 es córner, tiro de esquina para Plaza que quiso ganarlo en esta pelota Y el cierre de Gary Cajelmacher es extraordinario, Masia quedaba mano a mano con el arquero era el gol del campeonato, por lo menos de dos finales más para Plaza Colonia y Masia hizo una de más y le dio el tiempo a Gary Cajelmacher para despejar el balón al córner Ay, córner, viene al centro, envío al área, la saca, la saca en el fondo Peñarol La pelota le queda ahora, Alejandro zurba al centro, al área, la peinaron sobre el segundo paro La meten al medio, y Dawson, Dawson cuando estaba todo invalidado Había offside, había levantado la bandera en línea, va a ser tiro libre Tiro libre en el fondo para Peñarol, ya estamos casi en tiempo cumplido Juega el carbonero, balón de Cajelmacher, la viene tirando larga el número 24 Va buscando a Gaitán, la cabecilla del argentino, le cae a Leonay La mueve Plaza, casi tiempo cumplido aquí en el centenario Balón que va recibiendo Leonay, Leonay por izquierda Venía el envío buscando a la posición de Leandro zur, pelota afuera Pelota afuera, lateral para Plaza, dice el árbitro Lateral para Plaza, dice el árbitro Va a ser lo último, pero pita, pita Daniel Fedorzuk No adiciona minutos en este partido Ha pitado el árbitro del encuentro final Final del partido, señores Han empatado Plaza, Colonia y Peñarol Nos vamos a los penales Para definirse el carbonero Es campeón esta noche O hay dos finales más Uno a uno el encuentro Gol de Renzo López Para el equipo croniense Gol de Facunda Torres para Peñarol Todo se va a definir Desde los doce pasos aquí en el Estadio Centenario Y un alargue que termina en sus dos partes de manera parecida La primer parte con un cierre fenomenal de Nicolás Olivera Al jugador carbonero que evita el gol Y la segunda parte igual El cierre fenomenal de Cajelmacha Era Juan Trumasia que pudo ser el gol y victoria para Plaza Colonia Esto deja una gran expectativa para este final de partido Que se definirá justamente desde los once pasos Hay penales gratis, señoras y señores Para mí un alargue que espero que sea para el olvido Para el olvido porque Peñarol no generó absolutamente nada En los dos tiempos del alargue Yo esperaba un Peñarol como contra Sudamérica Que en los últimos 10-15 minutos le tiró arriba la camiseta Le tiró arriba el estadio y no pudo Sudamérica contrarrestar eso Luego se vinieron los dos goles de Trindade en los últimos minutos Pero yo esperaba algo parecido en este partido y en este alargue Y no sucedió eso Hubo muchos cambios en el equipo de Peñarol Que me sorprendieron muchísimo Gaitán que no jugó mucho en el campeonato Jugó estos 15 minutos Imagino que Facundo Torres debe estar muy cansado Al final la saga central de Peñarol Y el mediocampo de Peñarol Son totalmente diferentes Creo que es la primera vez que juegan los cuatro juntos en todo el campeonato Hablo de Cajelmacher Hablo de Lizalde Hablo de Musto Y hablo de Agustín Álvarez Wallace Sorprendente también Pero seguramente me lo imagino Por los jugadores y por el alargue Y haber estado jugando 120 minutos Me parece que la Riera hasta pensó en otros partidos En otros dos partidos Y quizá por eso Facundo Torres salió de la cancha Quizá por eso Zepelini también salió de la cancha Quizá por eso también Gargano salió en el segundo tiempo Por el ingreso del futbolista de Peñarol Es bastante increíble Y gran partido en realidad De Plaza Colonia No podemos olvidar eso El juego de Plaza Colonia Fue determinante para defenderse absolutamente todo el partido Realmente gran partido de Santiago Mere Y gran partido también de Oliveira Plaza Colonia y Peñarol que van a los penales Esperemos qué es lo que sucede en estos penales Diario el este Toda la información departamental y regional De lunes a viernes en Rocha 33 y Maldonado Lo encontrás en todos los kioscos Las cosas como son Desde 1945 Visita la tienda online de Movistar Uruguay Oferta gigantes de primavera Planes destacados Celulares libres y mucho más Descarga la app Mi Movistar Hacemos todo pensando en vos Regalale arte, regalale tablas personalizadas B y G Contacto 098 84 70 03 Búscanos en Instagram como tablas personalizadas B y G Bueno termina la arenga allí Por parte de los futbolistas de Plaza Colonia Que estaban en un círculo allí en la mitad del terreno de juego Junto al entrenador Eduardo Espinel Seguramente apelando a lo motivacional Para estos penales que se vendrán aquí en el Estadio Centenario También lo mismo pasa por el lado de Peñarol Allí cerca del banco de suplentes Los futbolistas en círculo convocados Dando las últimas arengas Para lo que va a ser esta definición por penales Reiteramos Si Peñarol gana Será campeón uruguayo Se terminará la temporada 2021 Si el que gana es Plaza Colonia Habrá dos finales más Y además el Pata Blanca Se meterá en fase de grupos de la Copa Con Mebol Libertadores 2022 Dejando a Nacional en la fase previa del campeonato Esperamos que comiencen los penales aquí en el Centenario Todo en mecánica, chapa y pintura Lo encontrás en un solo lugar Maxi Car Te esperamos en Teniente Valde Negro y Doctor Puey Maxi Car 23-65 36-96 Panadería, bizcochería, confitería y roticería Fellain Servicio de Lanch Rivera 569 Esquina Valle y Ordóñez Frente al Liceo Manuel Rosé Teléfono 2 365-8061 Y celular 094-18-24-49 Se realiza el sorteo nuevamente entre los capitanes Como sucedió en el arranque del partido Como sucedió en el arranque de la larga Y ahora para ir a los penales Para ver quién arranca pateando primero El Cebolla Rodríguez Por el lado de Plaza Colonia Kevin Dawson Por el lado del conjunto Kerry Bonero Yo no recuerdo bien Pero quizás los compañeros me ayudan con la memoria Cuando Peñarol es campeón En el 2016 frente a Plaza El Cebolla estaba en Peñarol, ¿no? Porque si no está el rollo impartido O sea, en este partido El Cebolla jugando para el equipo de Plaza Colonia Y Dawson que sí estaba En aquella final Jugando por el lado de Peñarol Una curiosidad Que termina dando este sorteo entre los capitanes Hoy Dawson Capitán Del conjunto Carrabonero Y el Cebolla Rodríguez Siendo capitán Del conjunto de Pata Blanca Para esta definición Que puede definir Este campeonato uruguayo 2021 Esperamos Por la definición Ya van Los arqueros Rumbo justamente al arco Esperamos que se acomode todo Para empezar con los penales Cristian El Cebolla Rodríguez Nico no estaba En ese campeonato Con Peñarol Se encontraba en ese momento En Independiente de Argentina Ahí está Entonces para el 2017 Que viene el Cebolla Cuando Peñarol Sale campeón Con Maxi Rodríguez Con Viatri Con todo aquel equipo, ¿no? Y un campeonato Que justamente gana Vía los penales Ante Defensor Sporting Luego de que Piquérez Y Romario Acuña Erren penales Para el elenco violeta Claro, en aquella definición Que tuvo realmente de todo Frente al equipo De Defensor Sporting Van a comenzar los penales Aquí en el Estadio Centenario Van a arrancar Pateando Plaza Colonia Van al arco De la tribuna Colombia Me imagino que el sorteo Lo habrá ganado Plaza Colonia Y por eso se determinó Que vayan a ese arco Porque para Peñarol Lógicamente hubiera sido mejor Y en el arco del Amsterdam Con toda su parcialidad Más bullanguera Se prepara para darle Juan Cruz Masia Arranca pateando Señores El equipo de Plaza Colonia En el arco Está el gubernamental Dawson Comienzan los penales Que pueden definir El campeonato uruguayo 2021 Aquí en el Estadio Centenario Le va a pegar Juan Cruz Masia Va a llegar el ex hombre De Nacional Le va a pegar El número 9 En el arco Dawson Se para allí Buscando intimidar Al rematante En este caso El número 9 Del equipo de Plaza Colonia Va a llegar Juan Cruz Masia Le va a pegar el número 9 La orden que va a dar Daniel Fedorzuk En el arco Dawson Atención La orden que da el árbitro Viene Masia Tiro Gol Gol de Plaza Colonia Señor Juan Cruz Masia Bien pateado Bien pateado Contra el palo izquierdo 1 a 0 Arriba El pato blanca Muy bien pateado El penal Por parte del delantero De Plaza Colonia Dawson Se tira Correctamente Hacia su palo izquierdo Pero fue muy bueno El remate Creo que era inatajable Para el arquero de Peñaroy Bicicletas Chemelo Taller y venta De bicicletas Más de 20 años De experiencia Accesorios y neumáticos Para todo tipo de bici Valle y Ordoñez 575 Teléfono 2364 0373 Lo hizo Juan Cruz Masia 1 a 0 Está el equipo Que el uniense Arriba en la serie De penales Atención Porque va a llegar Peñarol Ahora intermedio Del canario Álvaro Martínez Cuando está discutida La cosa allí Con el cuarto árbitro Intermedio Del arquero Mélez También al arquero Dawson Discutiendo allí Con el árbitro asistente Se prepara Para darle Al canario Muy conversada La cosa Aquí en el estadio Centenario Atención Porque va a llegar La ejecución Del número 9 Está Plaza Colonia Por un tanto Contra 0 arriba Le va a pegar El canario Agustín Álvarez Martínez Se acomoda todo Va a dar la orden Al árbitro Viene el canario Va el número 9 Tiro Gol Gol de Peñarol Señores Álvarez Martínez Llegó a tocarle Larguero Llegó a tocarle Al guardameta Pero adentro La pelota Lo empata Peñarol 1 a 1 En la serie En el centenario Buen derechazo De Agustín Álvarez Martínez Cruzado Al palo derecho De ML ML la toca Pero de todas maneras Con la fuerza Que iba esa pelota Entra igual 1 a 1 Peñarol Plaza A verglas Abertura y revestimiento Ventanas de aluminio Estándar Y a medida Kit completo De cierre Los rasos de PVC Y todos los materiales Para su colocación A 4.999 pesos Va a llegar A pegarle ahora Plaza Colonia Atención Va a ir por el segundo El equipo Pata Blanca Le va a pegar aquí El número 26 Sumere Si no veo mal En el arco Está Dawson Bien al remate Gol Gol de Plaza Ruiz Díaz En definitiva Ruiz Díaz En definitiva El número 16 Arriba Plaza Colonia Ruiz Díaz 2 a 1 Al Pata Blanca Bien pateado Arriba El conjunto Coloniense Lindo derechazo De Ruiz Díaz Palo izquierdo De Dawson Dawson Se tiró Para su derecha Inatajable Para el arquero Peñarol 2 a 1 Plaza Colonia Panadería Mayo El mejor pollo Alistido de las piedras Te esperamos Con tartas Biscochos Masas Y mucho más Panadería Mayo En Valle Y Ordoñez Y Torres García Va a llegar El argentino Musto Para Peñarol Le va a pegar El número 5 Eduardo Espinel En el banco De suplentes Que no mira Los penales Mira la tribuna El entrenador De Plaza Colonia No quiere ni ver Lo que sucede De esta definición Va a llegar El argentino Musto Atención Porque le va a pegar El número 5 En el arco Está Santiago Mele Que le habla Le conversa Al futbolista argentino Atención Porque viene Musto Va el número 5 Toma Carrera Llega Musto Mele 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 señores Ataja el penal Dawson Que reclama Que se adelantó Pero Mele Mele le tapa El penal A Musto 2 arriba 2 a 1 Arriba Debe decir Plaza Colonia Con 2 penales Pateados Para cada lado Mele le da ilusión Al equipo Coruniense Más allá De si se adelanta Mele o no Que para mi No lo hace Tiene el pie En la línea Cuando ejecuta Musto Musto patea Muy mal Este penal Realmente la carrera Fue caminando No toma El impulso Necesario Para rematar Fuertemente Y tampoco Lo esquina Mucho Casi al medio El remate Mira bien adentro Va a llegar El penal Ahora Señores Atención Porque va Plaza Colonia Por sacar 2 de diferencia Con 1 más Pateado Va a llegar La definición Atención Porque allí viene El remate Gol 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 de Plaza Colonia Huménez Gol de Plaza Colonia Huménez El número 26 3 a 1 Arriba Plaza Con un penal Más El equipo Coruniense Lo hizo Huménez Y ahora Si Peñarol Erra Le queda todo Al pata blanca Para ganar El partido Ya se pone arriba Plaza Colonia Creo que mejor Para ellos Incluso va a ser El que está La ventaja Pateando primero Porque le mete Presión al Carbonero Bien ejecutado El penal Por parte de Huménez Va a llegar Canovio Para Peñarol Santiago Mele Que habla Con el árbitro Daniel Fedorzuk Atención Porque le va a pegar Canovio Penal clave Para Peñarol Si lo erra Canovio Se le va a poner Realmente Cuesta arriba La cosa Al Carbonero Le va a pegar El número 16 Va a llegar Canovio En el arco Mele Atención Porque viene Canovio Tiro Gol Gol de Peñarol Gol de Peñarol Canovio Canovio 3 a 2 La serie 3 penales Para cada lado 3 a 2 Arriba El bota blanca Y muy bien Ahora usted Canovio Arquero Para su izquierda Pelota Para la derecha Al ángulo Inatajable Supermercado Ortega El rey De las super ofertas Ahorra dinero Y compra lo mejor Supermercado Ortega En Ciudad 18 de Mayo Atención Porque va a llegar Plaza Intermedio De Calleros Le va a pegar El número 3 Va a buscar Plaza Colonia Seguir arriba En la serie Le va a pegar Ivo Calleros Se prepara Para darle El número 3 En el arco Dawson Llegará A la ejecución Atención Penal Que puede ser Clave Viene Calleros Para disparar Allí va el número 3 Tiro Arriba 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 De la horizontal Lo erró Calleros Señores Lo erró Ivo Calleros Y ahora Ahora Peñarol Con la chance De empatar la serie Se lo notaba nervioso Se lo notaba muy poco Tiene todas las chances Peñarol De convertir Y de pasar A ganar esta serie En las piedras Ávita 12.94 Pago de pasividades Cobre de facturas Y retiros En efectivo Servicio Western Union Canje de Áviz Y mucho más Avenida Artigas Casi 33 Atención Todo igualado Entramos en el 1 y 1 Entramos en el 1 y 1 Ahora para Definir esta serie Si es que Peñarol convierte Porque todavía Tiene un penal Más Plaza Colonia Lo tiene que hacer Ventancur Para empatar La historia Y entrar en el 1 a 1 Mele que le habla Mele que le conversa Le va a pegar Ventancur Viene Ventancur Tío Gol Gol de Peñarol Gol de Peñarol Ventancur Y ahora sí Ahora sí Todo igualado Entramos en el 1 y 1 Convirtió Ventancur Todo igualado Aquí en el Centenario Empata la serie Peñarol Empata la serie Ventancur Al palo derecho De Santiago Mele Que se estira A su palo izquierdo Nada para hacer Para el arquero Coloniense Se empata La serie de penales Lince Seguridad Empresa de seguridad Portería y limpieza Lince Seguridad Veinte años de experiencia Ver bases Vigilar mejor Lince Seguridad 094-463-449 Atención Porque va a llegar Leonay Le va a pegar Al brasileño 3 a 3 La historia Todo igualado Entramos en el 1 y 1 Le va a pegar Al brasileño Vendrá Leonay Sousa De Leonay Que hace una pausa Antes de rematar Y también Como le pega Con el pie Con el pie abierto Esa pelota Igualmente va Al palo derecho De Dawson Que se la jugó Por el otro Y ahora Peñarol Convertió el número 18 Muy tranquilo Agustín Álvarez Palo izquierdo De Mele Y Mele se tiró Para su derecha Pero no la pudo atajar Tiró muy bien De parte de Agustín Álvarez La empresa líder En pavimentación Excavación Se llama Insuir Sociedad Anónima Todos los trabajos Entregados en tiempo Y forma Insuir Sociedad Anónima Contactanos Al 098-829-898 Va a llegar Leandro Sur Ahora para Plaza Reitero Entramos en el 1 y 1 En esta definición Por penales Aquí en el Estadio Centenario Le va a pegar Sur En el arco Está Dawson Allí el arquero Cargonero Buscando evitarlo Va a llegar Leandro Sur Va a tirar El número 10 Busca Plaza Pasar nuevamente Arriba en la serie Va a dar la orden Al árbitro Daniel Fedorzuk Va a llegar La definición De Leandro Sur Viene el número 10 Tirol Gol de Plaza Colonia Gol de Plaza Colonia Lo hizo Leandro Sur Nuevamente Toda la presión Para el equipo Cargonero Obligado a convertir Y como en el barrio Al medio fuerte Y lo fundió De un pelotazo A Kevin Dawson Se pone arriba Plaza Colonia 5 a 4 Cosas ricas Servicio de lanche Integral de fiesta Chacra en Montevideo Tortas, postres Y decoración de salón Contacto 091669208 Atención Porque ahora Va Peñalol Obligado a convertir El cargonero Le va a dar Ezequiel Busquets Obligado El equipo Mirazol A notar Si no Ganará Plaza Colonia Allí el arquero Que pide el aliento De la tribuna Va a llegar Busquets Le va a pegar El número 15 En el arco Está Santiago Mele Va a dar la orden Fedorzuk Se mueve El guardameta Le va a pegar Busquets Va a llegar El número 15 Da la orden El árbitro Tirol Gol Gol de Peñalol Gol de Peñalol Lo hizo Busquets Todo igualado En el Centro Largo Qué responsabilidad Ahora para los jugadores Tanto de Peñalol Como de Plaza Definición De uno por uno Errar realmente Te puede dejar Sin campeonato Acá Busquets Tenía toda la presión Arriba Pero ejecuta muy bien El penal Fuerte y abajo Y colocado Hacia la izquierda Del arco De Santiago Mele Peñalol Empata la serie Indumentaria Y accesorios deportivos L y J Todo en deporte Doctor Puegui Entre las dos avenidas En las piedras Telefono 096 33 375 85 Atención Porque va a llegar El penal Le va a pegar Redín Va a buscar Plaza Nuevamente Pasar arriba Vendrá el número 20 Seguía Redín En el arco Dawson Va a llegar El lateral Derecho de Plaza Colonia Le pega Redín Va al disparo Tirol Gol Gol de Plaza Colonia Gol de Plaza Colonia Muy bien Pateado Pero Redín Llegó a tocar La Dawson Pero se manda a guardar Arriba nuevamente Plaza Y otra vez La presión Para Peñarol Estuvo muy cerca Así Kevin Dawson De sacar esa pelota No fue muy fuerte El remate Pero si fue muy bien Colocado por parte De sequía Redín La Dawson hizo todo Lo que pudo Se estiró Llegó a manotear Esa pelota Pero igualmente Terminó adentro Va a llegar ahora El carribonero Le va a pegar El Izalde Le va a pegar El número 2 Llegará la definición De Edgar El Izalde Obligado a convertir Obligado a anotar El zaguero Aquí se pone Todo en expectativa En el estadio Centrario Atención Porque llega El Izalde Tiro Golazo Golazo De Peñarol Golazo De Peñarol El Izalde Bien pateado Arriba al ángulo Lo empata El carribonero Todo igualado Gran definición De Izalde Y en el nerviosismo De la situación De que erra Te quedás sin campeonato El Izalde La colgó De un ángulo Señoras y señores Se pone muy lindo Esto empata Peñarol Servicios Bachi streaming Líder en streaming De radio y televisión Buscaros en Servicioselbachi.com Y ahora Va a llegar Olivera Para Plaza Colonia Atención Porque vendrá Nicolás Olivera Con la chance De poner nuevamente Arriba El pata blanca Le va a pegar El zaguero central Le va a pegar El número 32 En el arco Dawson Da la orden Al árbitro Viera Olivera Tiro Gol Gol de Plaza Colonia Gol de Plaza Colonia Olivera Olivera Adentro Señores Convierte Nicolás Olivera Nuevamente Arriba Plaza Y parece Y parece que Patear mal Penales Es lava Porque la verdad Que la colgó De un ángulo Olivera Se pone Plaza Colonia Arriba 7 a 6 Led Soluciones En iluminación Especialistas En iluminación Led Buscanos en Instagram Como Led Iluminación Whatsapp 098 443 989 Y ahora Peñarol Nuevamente Con la obligación De convertir Le va a pegar Giovanni González En el arco Estamele Va a llegar El número 20 Atención Peñarol 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 en esta serie Que ya se hace Eterna Aquí en el Centenario Con la obligación De convertir Va a llegar Giovanni Viene el número 20 Tiro Gol Gol de Peñarol Gol de Peñarol Todo sigue igualado Convierte González Todo igualado Aquí en el Centenario Se fue para larga La definición De penales Realmente Solo un ahorrado Por parte De cada equipo Está muy bien En definición Se nota que se han Han preparado En la semana En caso de esta Posible sesión De penales Embrague Las Piedras 46 años A su servicio Precio Puntualidad Y confianza Teléfono 099 65 61 74 Viene Ceballos Ahora para Plaza Colonia 8 penales Pateados Para cada lado 7 convertidos Le va a pegar Ceballos Va a tirar El número 17 En el arco Está Dawson Atención Se prepara Para darle Ceballos No quiere ver Espinel Va a llegar El exombro De defensor Le va a pegar Emilio Ceballos Viene el número 17 Tiro Arriba 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 Lo erró Lo erró Ceballos Señores Lo erró Ceballos Y la chance Ahora para Peñarol La chance Para el Carribonero Que tiene todo Para ser campeón Uruguayo Y ahora Pero tiene esta gran responsabilidad Peñarol Campeón Al final Donde en aquel partido Frente a Sudamérica No le encontraba a la vuelta Y llegaron los goles De Trindade Prometerlo En esta definición Que arrancó perdiendo En el día de hoy Pero logró empatarla Con gol de Torres Y luego en los penales Se queda con el campeonato Peñarol Peñarol Vuelve a gritar Campeón En el fútbol uruguayo El Carribonero Que cortó El tricampeonato De nacional Y se queda ahora Con la copa Celebra al pueblo Carribonero Por penales Ha derrotado A Plaza Colonia Y es el nuevo Rey del fútbol uruguayo Peñarol Campeón del campeonato Señoras y señores Luego de un alargue Muy pero muy difícil De ver 120 minutos En donde no pasó Casi nada Y unos penales Que fueron De los más largos Que vi Seguramente De los últimos años Peñarol Se consagra Campeón Del campeonato uruguayo Le corta El tricampeonato Con justo tricolor Y merecido Merecido Lo tiene El conjunto Carbonero Y merecido Lo tiene El conjunto De la Riera Este campeonato uruguayo Lo festeja Las tribunas De Peñarol Lo festeja Acá en el estadio Centenario Lo festeja La mitad del pueblo Peñarol Campeón del campeonato uruguayo Peñarol 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 es el campeón uruguayo Del año 2021 Así se nota En la galabía Que muestran Tanto los jugadores En la cancha Como en las tribunas Repletas En el estadio Centenario Y también Sin duda Cada hincha En su casa En su barrio Que está prendido Tanto a la radio Como a la tele Esperando el resultado Del partido Y que puede elitar Por fin Peñarol Campeón Luego de dos años De ver al tradicional rival Alzándose con el trofeo Del campeonato uruguayo Peñarol se desquita Luego de un torneo Muy difícil Realmente Que como dijo Juliano Empezó Terminó una apertura Mejor dicho Atrás Varios puntos detrás De tanto de Plaza Colonia Como de Nacional Pero en base a que A buen juego Y ganas Peñarol Pudo superarse Partido a partido Fue el mejor equipo De clausura Así lo demostró En esos 15 partidos También lo demostró En la final de hoy En la que el marcador Tuvo que abrirse Un par de veces No pudo ser Por distintas situaciones Pero que se termina Premiando desde la lotería De los penales Peñarol puede por fin Gritar campeón uruguayo Celebra el pueblo Carrebonero Señores Celebra Aquí en el estadio Centenario En el día de hoy Como decían los compañeros Estaba colmado De hinchas de Peñarol Tres de cuatro tribunas Y en de Peñarol Tres tribunas y media Del público carrebonero En el día de hoy Aquí en el estadio Centenario Que se hicieron presentes Para esta consagración De Peñarol Que se queda Con el campeonato Uruguayo 2021 Como decíamos Corta la racha De nacional Y Peñarol vuelve A lo más alto Del fútbol uruguayo Luego De lo que había sido Aquella consagración Ya lejana En el 2018 Cuando había vencido En las finales Al club nacional De fútbol Y se había consagrado En fase de grupos Plaza Colonia Irá al repechaje Al igual Al igual que el Montevideo City Torque Allí los jugadores Celebrando dentro Dentro del terreno Los Евián Cumbre que partida Cuando el pueblo rica ¡Viva Peñarol! Veñarol 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 Gracias.